Ya se pusieron cachondos desde que vieron a Juanito Live El lente más cachondo Ahí, grábanos hijos, grábanos para que sacan de la portada estos dos puñales Juanito Live San Peter, el más cachondito Vamos a avanzar porque la banda quiere seguir bailando Y vamos a gozar otra grabación, híjole, otra grabación bonita Otra grabación sabronza que vamos a dedicar para todos ustedes Vean nada más que hermosa rola la voy a dedicar Esta grabación como le llega al corazón a Marcito ¿Verdad que sí, hijo? Como le llega al corazón, su corazón es alguien del Bronx Pensó que estaba aquí, pero no, se equivocó El Tevita se llama y nos dice por tu amor Un éxito más que ya tenemos un mesecito champeándolo Y a la gente como le gusta ¡Qué bonita rola, mire! ¡Que comience la guitarra! ¡Chaca, chaca, 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 chaca ¡Así lo baila Nueva York! ¡Así lo baila Puebla! ¡Así lo baila Tlaxcala! ¡Así lo baila Estado de México! Así lo baila Morelos Así lo baila Chinantla en su aniversario Y su esposa y su familia Un saludo y un abrazo mi canal Chinantla, gracias ¡Sale! ¡Sue la guitarra, mira! ¡Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor! ¡Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor! ¡Venga el sabor, venga el sabor! ¡Otro te pita más en mi bolsa, papi! ¡A huevos! ¡Traviesos, 106, Jócalo, Stupi, Vicky! ¡Pecador, guazo! ¡Asper, Toro, Tuganes, Baili! ¡Traviesos! ¡Cómo dices! ¡Baila! Extraña tus besos, extraña tu cuerpo Y todos los momentos que contigo viví Quisiera besarte, quisiera abrazarte Y decirte lo mucho que tú me haces feliz ¡Viva México, viva la revolución! ¡Raviesos, 106, 106, la banda de la 42! ¡La mejor organización lo dice el sol! ¡A ven y mantendré más a mí! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡La, la, 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 la! ¡En el cielo, Dios! ¡En la tierra, tu sonido, Jorgito Ruma, como siempre! ¡Pasa tu cabina! ¡La banda de Chabadona, como siempre! ¡Tu gente, el seguidor a famosísimo, palestino! ¡Alex! ¡Pintuende, Yarindena! ¡En tus besos! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Quisiera besarte, quisiera abrazarte! ¡Varde, blanco, rojo, los colores de Ibadara, como siempre! ¡Luz, mil, rojo! ¡La coca verde! ¡La vía sonido! ¡La sangre, como siempre, corre por mis penas, manitas, vagos, ranza, loca! ¡Pintuende, Yarindena! ¡Virus, mijo, Dani, Alex! ¡Lamá, San Juanito, Tianis, Matalco! ¡Lamá, San Juanito, Tianis, Matalco! ¡Ajá! ¿Cómo se llama? Tu amor yo daría lo que fuera para estar conmigo una vez más ¡Lamá, San Juanito, Tianis, Matalco! ¡Organización Cinco de Bayos Misaijados! ¡Cinco de Bayos Misaijados! ¡Ese caparrojo el Germán desde Brooklyn, como siempre! ¡Cien por ciento, San Juanito, Tianis, Matalco! ¡Nos vemos en su fiesta de San Juanito, Tianis, Matalco! ¡Aquí en Nueva York! ¡Lamá, Lá, 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 Lá! En especial para Lupe, Lupe, Lupe ¡Mira cómo se hace! ¡Cómo se hace, Juanito! ¡Juanito por aquí, Juanito por allá! ¡Juanito por aquí, Juanito por allá! ¡Juanito por allá! ¡La banda de Tlapa Guerrero! ¡Producción Esteles! ¡Producción Esteles! Hoy nos vemos en el Equispales El del mes de julio El Cuba y Nacho Telesconexiones Esta va la banda de Texas El bandito diablito como siempre apoyando a ti Jorjito Rumba Chaca, 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 chaca Oye, Juanito Lai Traviesos, traviesos, traviesos Joker, estúpido Vicky Hueso, puros traviesotes Quisiera besarte, quisiera abrazarte Y decirte lo mucho que tú me haces feliz Tus lindos ojos, tus lindos labios Son mi motivo para sufrir Tu hermosa conquista, tu cara bonita De mi mente nunca vas a salir Por tu amor yo daría Fuera para estar contigo Una vez, suéltalo Vas a caminar Sin tu amor Otra cachito pa' lo Marcito Otra cachito pa' lo Marcito Salta al bajo Marcito Ya venimos, ya llegamos contigo Jorjito Rumba Chaca, 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 chaca Tus saijanos, matos locos Capeteros, traviesos, chamacos locos Jorjito Rumba, chaca, 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 ch Por tu amor, todavía no te fueran para estar Para Congo Latino Para Biesota, S1-2-0-6-2-S Yo que eres Dupi, Miki, Pecador, Waxo, Casper Toro Puro Manjante, Nueva York Chulot Medio Chulobaco La publicidad es la cabra Ajá El sonido Kudai Juanito Kudai Llegará mi hermanito, como siempre un saludo Su esposa Lulú Ajá No extraño tus besos, no extraño tu cuerpo En todos los momentos que contigo Quisiera besarte Quisiera abrazarte y decirte Lo mucho que tu me haces feliz Tus lindos ojos, tus lindos labios Son mi motivo para sofrir Tu hermosa fronquisa Tiense perdóname, madre mía Por desobedecerte como siempre Traviesantes hasta la muerte Con Quique Ese baduque Choco Charro Camacoy Fuera Puffi 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 Sete Para nalito Para la linda Jorge Rumba Jorge Rumba Jorge Rumba Jorge Rumba Jorge Rumba Jorge Rumba Sonido Nueva Rumba Jorge Rumba La audición perfecta Vamos a continuar con ustedes el día de hoy Que bonita fiesta